Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Pantaleo y estoy en Paideia Studio, paideiaestudio.net y el taller en el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es preservación digital y cómo realizar la configuración del módulo PKP, en los JS para ese fin, para preservación digital antes vamos a hacer una breve introducción de qué es la preservación y para qué nos sirve en primer lugar, como bien tenemos descripto en una entrada que hemos compartido en nuestro blog en paideiaestudio.net barra blog pueden encontrar un artículo que se llama 4 sistemas de preservación digital para revistas académicas aquí detallamos las principales utilidades que tiene la preservación digital para revistas académicas cómo implementarlas y las organizaciones que nos pueden apoyar en esa implementación como preservación digital entendemos lo que se llama un archivado de larga duración o archivado oscuro es algo que garantiza el recuerdo tanto de los datos como de los metadatos de los artículos y la información que nosotros vamos compartiendo en nuestras revistas académicas pero no es algo que esté a disposición como un backup en un servidor que nosotros como editores o como editoras podamos restituirlo a nuestro gusto y cuando querramos en caso contrario el acceso solamente está garantizado en casos extremos y para cuando es necesario restituir todo una serie de datos o metadatos de un portal completo cuando sea perdido en esos casos el objetivo es resguardar sobre todo la información que nosotros hemos comunicado en nuestros portales pero para esa restitución tendríamos que de esos datos nada tiene que ver por ahí con toda la infraestructura del servidor o de nuestro portal sino solo los datos o metadatos de la información que hemos compartido tendríamos que contactar a la organización en la cual hemos depositado nuestros datos mediante un convenio porque nosotros para acceder a un servicio de preservación digital tendremos que establecer el convenio con algunas de las organizaciones que vamos a comentar a continuación entonces en primer lugar diferenciar esto lo que es preservación digital de larga duración de lo que es un backup integral de nuestro portal incluidos los artículos que estamos comunicando ambos en una buena política de preservación deben estar activos uno que hace referencia a todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer desde el comité o institucional que es activar toda una política de backups incrementales dentro de nuestro propio servidor dentro de nuestro propio portal y el otro establecer algún vínculo con alguna organización que nos garantice algunas formas de archivado de larga duración algunas de esas organizaciones que garantizan todo lo que es archivado de larga duración son las más conocidas LOGS que en nuestro artículo van a poder profundizar y van a poder acceder al portal de LOGS incluso para leer sus características pero también para hacerse miembro luego van a poder acceder a ZLOGS que es otro portal que nos va a facilitar lo que es archivado de larga duración en nuestra revista en el artículo que les estoy comentando también tienen una breve comparativa entre las principales características y costos porque pertenecer a algunas de estas asociaciones tiene costos entre lo que es LOGS, ZLOGS y un tercero que es Pórtico que son las tres organizaciones privadas por ahí más utilizadas ahora si utilizamos OJS y que este es el caso nosotros vamos a poder acceder a LOGS de una forma gratuita para nosotros sin costos a través de un convenio y un desarrollo que ha realizado PKP la organización encargada de desarrollar OJS a través del programa PKP-PN PKP Red de Preservación ahora nosotros debemos activar esto para acceder o para garantizar el depósito de nuestros artículos en LOGS es una opción que tienen solamente las revistas que utilizan OJS también otras instituciones podrían establecer un convenio directamente con LOGS obviamente tendría costos con ZLOGS o con Pórtico vamos a profundizar en esta que es la que nos interesa el día de hoy que es sin costo y específicamente para las revistas que utilizan OJS en este artículo van a encontrar el detalle de costos y el detalle de comparativas para aquellos que quieran profundizar un poco más en estas organizaciones que brindan ese servicio ahora bien, ¿cuál es el objetivo? el objetivo es por un lado generar o garantizar la preservación digital y para eso hay una forma específica de saber si una revista tiene una política de preservación digital efectiva que es, por ejemplo, la que estoy viendo aquí que esta revista esté correctamente asentada en Keepers en los registros Keepers que ahora están integrados dentro del portal ICCN entonces alguien a poner en esta página que es keepers.icsn.org el ICCN de una revista darle clic en buscar obviamente nos trae la ficha de la revista que tiene el registro en ROAD pero también tiene esta K de Keepers adicionalmente aquí abajo también dice indexada por Keepers entonces esto lo que significa es que tiene una política de preservación digital de larga duración efectiva, garantizada y depositada cualquier revista que ustedes busquen aquí y que no tenga este sello es porque o no tiene todavía la política de preservación digital efectiva no tiene la vinculación hecha con alguna organización que lo garantice o lo ha hecho pero todavía el registro de Keepers todavía no figura porque suele tardar un tiempo entre que Keepers registra todas las indexaciones y depósitos de una revista específica esas son las opciones ahora en OJS ¿cómo hacemos? para aparecer efectivamente en Keepers y para dejar efectiva nuestro depósito en un archivado de larga duración comúnmente solemos ver en las revistas o trabajar en OJS en esta sección que es ajustes, distribuciones si estoy en una de las últimas versiones de OJS por ahí en algunas anteriores puede variar en el interfaz sobre todo en los OJS3 pero siempre en distribución que esto encuentre en distribución van a ver esto si van a ver uno que dice PKP Preservation Network y Logs o Zlogs comúnmente he visto algunos casos que las revistas lo único que hacen es activar esto y colocar en esta URL que aparece aquí en alguna parte visible que esta URL es la de aquí arriba siempre es adaptada al dominio que están utilizando este manifiesto ahora este manifiesto no es válido si ustedes o no tienen un convenio con Logs o no tienen activado PKP el módulo de Preservation entonces con solamente activar esto y comunicar esta URL en alguna parte de su portal no tiene validez si y se van a dar cuenta porque pueden pasar años y no va a aparecer aquí la letra K del registro Keepers ahora como tengo que hacer bueno tengo activado Logs pero debo activar y debo aceptar las condiciones del módulo de PKP que me garantiza como bien decía al inicio acceder a los servicios de Logs de depósitos y a través del convenio de ellos entonces inicialmente para activar este módulo voy a ir a ajustes sitio web módulo y aquí voy a buscar el módulo de PKP PN aquí está este aparece así porque no aparece comentado porque no está traducido si no aparece aquí inicialmente recuerden que tienen que buscarlo primero en la galería de módulos lo localizan le dan click ahí y lo instalan lo instalan y una vez que lo instalen ya debe estar activo pueden tener algunos errores como pueden pasar siempre y esos errores los podemos profundizar en algún foro en el foro de Paidee Studio que es en el grupo de Facebook que es OJS OMP en el foro específico de PKP algunos de los problemas de la instalación de plugin que son comunes ahora si lo he podido instalar y está activo lo busco en módulos instalados como decía recién aquí está si este lo activo activo la palomita en este caso ya está activado y despliego tengo opciones de ajustes y que es lo que debo hacer debo aceptar estos términos de condiciones lo puedo hacer desde aquí pero también lo voy a poder hacer desde esta sección ajustes distribución almacenamiento aquí está ahora ya PKP habilito el módulo ajustes me aparece la misma ventana acepto las condiciones de transferencia de datos que tiene el módulo si quiero que efectivamente se deposite mi contenido obviamente esta política después la puedo comunicar en mi política de preservación digital bien con esa aceptación con esa aceptación y con esta activación que hemos hecho nuestra revista ya podría empezar a depositar contenido en un archivado larga duración a través del programa de PKP ¿cómo me voy a dar cuenta de esto? bueno como decíamos recién es que en algunos meses esto debería aparecer si está correctamente funcionando nuestro módulo y para ver si nuestro módulo está correctamente funcionando voy a volver a la sección de ajustes sitio web módulos módulos instalados localizo el módulo de PKP y aquí tengo una sección que se llama estado hago clic ahí y aquí me deberían aparecer si los artículos o números que han ido depositando y el estado y en este caso no aparece porque bueno estoy trabajando en un entorno prueba pero deberían aparecer y en el caso de que aparezca algún error debería también mencionarse aquí los estados que les pueden aparecer son los dependientes los en progreso los completados o en todo caso le pueden mostrar algún error aquí me aparecen comentados pero deberían aparecer si todo tiene una configuración correcta texto sin comentar ¿si?